Porque luego ciudadanos, que parece ser que es la llave de muchos gobiernos y sí que han conseguido tener esa función, pues necesitan visualizar o por lo menos tomar alguna institución potente. Probablemente quieran tomar Madrid. Entonces no han conseguido el sorpaso que estaban persiguiendo al PP, pero necesitan que después de 14 años estando en campaña electoral, Rivera todavía no ha tocado realmente poder. Si consigue al final, que puede ser uno de los escenarios posibles, que Begoña pueda ser alcaldesa, a cambio, que a lo mejor en Barcelona tengamos otro alcalde que no sea dentro del lenguaje de ciudadanos ni independentista ni populista, pues seguramente se puedan conseguir ciertos pactos. Pero todo está por ver. O sea, ¿tú crees que sí pueden cambiar esas cosas? Sí, sí. La cuestión es que ahora mismo ninguno tiene mayoría. Ningún partido tiene mayoría si estamos en el momento de los pactos. Y los pactos va a tener que llevar a todos. Los pactos en los cuales digamos que las mayorías tienen que llegar a un acuerdo con las minorías es parte de la democracia. Bienvenido al Partido Popular cuando llegaba y decía que esa reunión de perdedores, pues tenemos una reunión de perdedores en la Comunidad de Madrid, que si consiguen el acuerdo pues será ese pacto de perdedores. Pero es lo que tiene la democracia. Bueno.